¿Qué significa para ustedes estar cumpliendo 32 años, el hecho de hacerlo aquí en la plaza Gabriela Vizcar? Bueno, es una alegría tremenda ya que es el número 32 y es una tradición hacerla acá en nuestra plaza de Vicuyo. ¿Qué es lo que van a hacer hoy? Bueno, hoy es la presentación del Grupo Terran, el Grupo de Cuenca Alamiro Alcayaca y más el grupo, no me recuerdo bien el nombre, entre comerciantes. ¿El grupo que está en celebración? Exactamente, también ellos están de aniversario, si no me equivoco. La verdad que estamos encantados de lo que Alamiro Alcayaca sigue significando para nuestra comuna y para nuestros visitantes. Hoy día hay muchos vecinos bailando en la plaza, pero también hay muchos visitantes. Alamiro Alcayaca, como tú decías, como organización, como agrupación, lleva 32 años de historia. 32 años de hacer bailar, de hacer cantar, de entregar nuestra cultura y lo mejor de nuestra historia en cada uno de los eventos donde participa. Es verdad, Cristian, lo que tú decías hace poco, muchas veces Alamiro Alcayaca participando, estando disponible en las actividades que hace el municipio. Es por eso que hoy, como creo que todos los años, hemos participado en las actividades que hace esta agrupación. Sentimos que efectivamente es parte de nuestra esencia, parte de nuestra historia, es parte de aquellas cosas que nos sentimos orgullosos. Por supuesto, siendo así, tenemos que apoyar, tenemos que participar de estas actividades. Nos han hecho bailar un poco, por eso estamos un poco medio transpirados, pero la verdad es que muy contentos. Yo espero que estos 32 años se multipliquen y que en 32 años más, próximas generaciones, sigan conociendo una agrupación tan notable como esta. Porque es verdad, están algunos de sus fundadores, pero también se ha ido sumando gente a esta tremenda agrupación que tiene la Comunidad de Vicuña. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.